Bueno, pues un año más vamos a llevar a cabo nuestra actividad del área de juventud, es nuestro verano joven. Nuestras actividades ya sabéis que siempre están destinadas para nuestros jóvenes entre 14 y 31 años, pero todo aquel que quiera asistir puede asistir. Este año hay que destacar que hemos incluido dos nuevas actividades, las cuales son el reclamo que nuestros jóvenes durante este año nos han querido hacer saber y son una fiesta del agua, que es la novedad que tendremos este año, y una clausura que será una fiesta de colores. Son las dos nuevas actividades que este año se incluyen en este verano joven. El verano joven empieza este domingo 8 de julio y finaliza el 8 de septiembre. Durante estos dos meses tendremos diferentes actividades, las cuales en diferentes puntos de este ayuntamiento, tanto en el Pósito como en el área de juventud, en este ayuntamiento que hay Hernán Cortés y en el área de juventud situada en el Lugarillo, podréis recoger este distrito donde viene toda la información de las actividades que se llevarán a cabo. Este domingo comenzamos con una fiesta de inauguración que será en el Paseo de Linarejo. Contaremos un año más con el cine de verano, que será en los multicines bowling, con películas actualmente de estreno. Ya sabéis que para asistir al cine tenéis que pasar por el área de juventud y recoger vuestras entradas. Son totalmente gratuitas, son para jóvenes entre 14 y 31 años, se dan dos por persona y todo aquel que quiera recoger una entrada tiene que pasar con su DNI o su carnet joven. La maratón fílmica, que ya está el plazo para que todo aquel que quiera participar pueda participar. Y los torneos deportivos, un reclamo también que nuestros jóvenes pues que siempre demandan. La fiesta del agua que será el día 22 en el campo de Linarejo, ¿vale? Será durante la mañana de once y media a dos y media y de cinco y media a ocho y media. Puede asistir todo el que quiera. La experiencia zombi, ya que el año pasado pues fue un éxito este año, también la queremos llevar a cabo. Se ha cambiado cierto recorrido, se han incluido cosas nuevas y esperamos que sea como el año pasado porque fueron muchísimos los jóvenes que participaron. La feria del Comi, que será un año más en el Pósito durante los días 28 y 29 y 30 de julio. Y para finalizar, el 8 de septiembre haremos una fiesta de colores en el recinto ferial, donde haremos la clausura de este verano joven. Habrá música, habrá sorteos y sobre todo pues muchos colores, a lo que también pedimos que todo aquel que asista venga con una camiseta blanca. Así que nada, animad a todos y a todas a que participen en esta actividad de verano joven. Gracias.